¿Tiene una derrota ayer? ¿Algo diferente? No, no, solo me trajo. Me trajo a esperar bien, da lo mejor de mí y gracias a Dios en el resultado. ¿Es el momento de brillar de Ramón Hernández en estos premios? Es el momento de brillar en el equipo entero. Gracias hermano. Gracias, gracias.